Hola, buenas tardes, ay, qué chingados hace usted Nada Yo vi que estaba metiéndose a la boca No, pues como, mire Me chingue, garganta profunda Este, la pere de quitar tanta azucarera De mi churro, ahora sí me la chingue No, ya, en serio, ahora sí vengo muy en plan, señorita Y a ver, qué Este, es que me han dicho que usted se rifa bien chido del chuponcito Yo quiero que me haga uno ¿Quién le dijo? Ah, pues ya sabe, la gente, o sea, ya anda diciendo que Usted se rifa el chuponcito bien chido Entonces yo quiero que me haga, si usted puede ¿Aquí? Sí, pues aquí, o sea, que se rife al chuponcito, así bien, bien chido, como usted sabe ¿Pero quién le dijo? Ah, pues ya sabe, anda diciendo la gente por ahí No le voy a decir quién, pero a mí me dijeron La de los tacos, se la rifa con el chuponcito Así que yo quiero que usted me haga el chuponcito Pues aquí, yo no sé cómo pasó El chiste es que a mí me recomendaron Y usted se rifa bien chido el chuponcito, entonces Yo quiero que me haga Que me haga el favor De hacerme el chuponcito ¿Pero aquí? Pues sí, sí, ¿dónde más? No se ve gente, ¿estás? Pues no, pues cuárez, pero pues ahorita queda más gente, entonces No, como que bien Pues sí, pues para que salga más chido ¿Quiere que lo vean todos? Sí Enfermo ¿Por qué enfermo? Ay, qué chingado, pues no, estoy malo de la garganta, no Pero... Ay, así rápido, nomás me hace el chupon y ya ¿Pero por aquí se puede? A todos no sabe, ¿verdad? Abajo, pero que abajo de la mesa, ¿pa' qué? No, chinga, no, pues Quiero que me haga el chupon rápido Ay, no se va a tardar mucho Sí, ¿no? ¿Pero usted dónde vio? Pues es que A mí me salió un video de usted que es bien viral ¿En dónde? En Facebook Ay, en TikTok también lo vi, ¿eh? Por eso le digo, por eso me recomendaron Me ir aquí, porque Se la rifa con el chupon ¿A cuántos llegó? Ay, un chingo de vistas, como 4 millones ¿Hasta su mamá le comentó? No ¿En lo neto se la fue? Ya lo vio Ya lo vio ¿Y se la rifó, eh? ¿Quién? ¿Yo o mi amor? No, pues, que feo No, pues, que feo Gracias.